En la medida en que la eliminación del contrato de obra y servicio, que no olvidemos que es el contrato temporal más utilizado en el sector privado, en la medida de que se vayan caducando, se vayan acabando esos contratos de obra y servicio y se vayan introduciendo nuevas contrataciones cada vez más temporales con causa o indefinidas, pues en Euskadi veremos un repunte de la contratación indefinida, que es en sí mismo una estabilización del empleo que venía haciendo falta también en el sector público, pero en este caso con mayor elevancia en el sector privado. Otro gran efecto que va a tener esta reforma laboral en Euskadi es el refuerzo de la negociación colectiva. En Euskadi hay un modelo sindical bastante controvertido, que prioriza bastante la negociación a nivel de empresa, que por tanto deja fuera a una mayoría de trabajadores y trabajadoras que tienen empresas de poca plantilla y con poca presencia sindical, y lo que hace esta reforma laboral es reforzar los marcos colectivos de negociación a nivel del sector, por lo tanto impulsar marcos de organización y de lucha de los trabajadores y trabajadoras para conseguir mejoras a nivel del sector, para toda la población que trabaja en una determinada actividad y no solamente para aquellas y aquellos que están en las empresas más importantes, lo cual estos dos efectos, limitación de la temporalidad y refuerzo de la negociación colectiva sectorial, empezarán a notarse desde ya mismo. ¡Gracias!